Hoy familia traemos un nuevo juego NFT que lleva muy pocos días en el mercado y que está teniendo bastante rendimiento con su criptomoneda. Y bueno familia en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de Panic AP y antes de continuar es importantísimo mencionar de que esta es una colaboración paga directamente con el equipo del trabajo de este proyecto. Ellos se han puesto en contacto con nosotros y hemos decidido traer este video. Bien familia no se les olvide siempre es importante que ustedes hagan sus propios estudios antes de tomar cualquier tipo de decisión financiera ya sea invertir en juegos NFT, criptomonedas, comprar oro, lo que ustedes deseen. Siempre hagan sus propios estudios antes de tomar cualquier decisión y no se olviden de que esto no es ninguna recomendación financiera. Acuérdense familia de lo que pasó en su momento con los juegos NFTs en 2021. Si entramos temprano nos fue muy bien pero si entramos tarde muchas personitas perdieron dinero así que siempre con mucho cuidado pero si van a tomar la decisión de invertir como tal en este proyecto les dejo un enlace referido en la descripción y con lo mucho o con lo poco que logremos recaudar con ese enlace vamos a estar haciendo diferentes sorteos en nuestra comunidad de Telegram. Enlaces como siempre en la descripción de este video. Bien familia que tenemos por aquí en Panic App y como tal familia es un juego farming o es un juego click to earn que es lo que conocíamos en 2020 y 2021 donde solamente con un click todos los días vamos a estar generando recompensas de forma pasiva listo. Con una inversión mínima familia de 55 centavos de dólar aproximadamente al precio actual de la moneda de BNB vamos a poder comenzar a generar dividendos en la moneda de papel listo. La moneda de papel ya por aquí lista desde el día 29 de marzo. Se listó por aquí a precios de 0.002 centavos de dólar y ahorita está tocando por aquí o su máximo histórico fue de casi 0.02 centavos. Por lo tanto le ha estado yendo bastante bien desde su lanzamiento. Y es que lo interesante es que vamos a poder generar ingresos con esta moneda. ¿Cuánto vamos a estar generando todos los días? Vamos a estar generando un 1% de nuestra inversión en la moneda de BNB. Es por esto que les digo que es de alto riesgo porque ofrecer un 1% todos los días es bastante, bastante, bastante rendimiento. Si estamos pensando por supuesto a futuro estamos hablando de que si esto dura un año nos está dando 365% de ganancia. Esto es muchísimo dinero. Así que como les digo siempre con mucho cuidado. Si ustedes desean entrar familia como siempre intenten crearse una cuenta nueva de Metamask. Yo en esta oportunidad estoy utilizando una donde estoy en proyectos de alto riesgo y se crean una nueva cuenta. Para eso cliquen este botón, le ponen un nombre y se mandan algo de BNB. Como les dije mínimamente un dólar. Ustedes pueden tener un dólar. ¿Y por qué un dólar? Porque recuerden que siempre tenemos que pagar diferentes transacciones. Listo. Bien, entonces le conectan a su billetera familia y por aquí vamos a estar generando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a la parte aquí donde dice Factory. Y en esta parte donde dice Factory podemos ver el balance en BNB que tiene en este momento el proyecto. Y aquí tenemos diferentes NFT. Cierto. Como les dije en la parte de aquí mínima inversión es de 0.001 BNB. Que si hacemos entonces aquí la conversión es de 55 centavos de dólar. Aunque ustedes pueden poner la cantidad que realmente gusten o deseen. Bien, listo. Yo en esta oportunidad voy a poner 10 dólares. Yo tengo 12.67. Sino que siempre me gusta tener un poco más para las comisiones de las transacciones. Por lo tanto, nos venimos aquí a CoinMarketCap. Ponemos unos 10 dólares. Y me está diciendo que esta es la cantidad que necesitamos utilizar en BNB para poder participar. Bueno, ya ahorita es un poco menos. Bueno, sigue siendo lo mismo. No pasa absolutamente nada. Entonces, conectamos nuestra billetera. Venimos aquí donde dice Factory. Yo voy a poner aquí la cantidad de BNB que voy a utilizar. Clicca en el botón donde dice Buy. O ustedes también pueden cambiar este NFT dando clic en este botón. Yo en esta oportunidad vamos a comprarlo. Aunque me está diciendo que tengo balance insuficiente. Si les aparece familia que tienen balance insuficiente. Lo único que tienen que hacer es desconectar su billetera. Volver a conectar y darle refresh a la página. Es decir, refresca la página y listo. ¿Qué nos está apareciendo en esta parte de aquí familia? Nos están cobrando 65 centavos de dólar en BNB. Por lo tanto, recuerden eso al momento de hacer su inversión. Es por esto que yo no puse los 12 dólares, sino 10 dólares. Nos van a estar cobrando en total. En total de aquí de 10 dólares con 59 centavos esta cantidad de BNB. Clic en el botón donde dice Confirmar. Y una vez le demos clic en ese botón y se confirme claramente la transacción. Ya entonces familia tendremos nuestro NFT. Y ya nos van a descontar el balance en BNB como pueden estar observando. Entonces familia, ya solamente con eso estaremos generando tokens de pape. Miren que en esta oportunidad tenemos esta cantidad de tokens. Y esos tokens ustedes pueden reclamarlos todos los días. Listo, ustedes pueden darle clic en este botón donde dice Claim. Si ustedes le dan clic en este botón, también tienen que pagar una transacción. ¿Cuánto vale la transacción? 15 centavos de dólar. Por lo tanto, yo les sugiero que esperen a tener un poco más de 15 centavos de dólar para poder comenzar a reclamar sus ganancias. Listo. Y aparte de esto tenemos este cofre de acá. Este cofre que tenemos en esta oportunidad nos va a estar entregando diferentes NFTs que se los vamos a poder poner aquí a nuestro NFT. Listo. En la lista de ítems en este momento nos dice que no tenemos absolutamente nada. Pero aquí vamos a tener entonces familia la opción de equipar a nuestro NFT. Listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este botón de aquí, este cofre vamos a poder abrirlo todos los días gratis. O una segunda actividad. Y si ustedes se conectan con Twitter, yo la verdad les recomiendo que se creen una cuenta secundaria y comiencen a publicar lo que ellos les están diciendo. ¿Cierto? Con eso van a poder obtener otra caja extra. Yo en esta oportunidad clic en el botón aquí donde dice Open. Y pues en esta oportunidad me acabo de llevar esta parte. Este pequeño NFT nos va a permitir equipar esta herramienta a nuestro NFT. y nos va a estar entregando 0.1% más todos los días de nuestra inversión o de nuestra ganancia. Listo. Recuerden muchachos que ustedes pueden cambiar esta moneda. Si desean cambiar esta moneda, cliquen en este botón donde dice Comprar Pape en PancakeSwap. Y en esta oportunidad los va a llevar el pool de BNB versus Pape. Si ustedes quieren cambiar los tokens de Pape, solamente tienen que darle clic en este botón. Cambian sus tokens de Pape por tokens de BNB. Y ya después de eso, las ganancias pueden retirarlas directamente a sus billeteras de BNB. Después de algunos cuantos minutos de haber minteado nuestro NFT, como pueden estar observando, vemos nuestro NFT. Vemos el balance que utilizamos para comprar nuestro NFT. Y cuáles son las ganancias que nos estamos llevando en tokens de BNB. Recuerden que por mucho que se muestre en BNB, los pagos van a estar siendo en la moneda de Pape. Que ya les mostré cuál es el historial en esta oportunidad. Esta parte de aquí donde dice Daily 0%, ustedes aquí pueden comenzar a equipar a su NFT. Así que vamos a darle clic en este botón. Y pues en esta oportunidad nos tienen que ir apareciendo nuestros NFTs. Yo en esta oportunidad le doy clic en este botón. Y aquí ya tenemos un balance extra que nos estamos llevando. Ya nos estamos llevando 1.1% todos los días de nuestra inversión. Listo, importante en esta parte de aquí que dice 34 días, bueno casi 35 días. Esto significa y en teoría no está confirmado porque el proyecto lleva menos del mes. A los 35 días podemos quemar este NFT y ellos nos van a estar devolviendo nuestro balance en BNB que invertimos. Es decir, que lo que podamos ganar durante estos 34 o 35 días en teoría y si el proyecto permanece estable, va a ser completamente ganancia y nos van a devolver nuestros tokens de BNB. Bueno muchachos, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video. No se les olvide que mucho más adelante seguiremos trayendo Airdrops, Launchpool, Launchpad y diferentes aplicaciones para ganar dinero completamente gratis. Nos vemos el día de mañana familia con muchísimo más contenido. Hasta luego muchachos.